El pasado mes de diciembre el Consejo Municipal aprobó la supresión de más de 100 plazas por considerarlas innecesarias. Por esto los trabajadores que fueron afectados protestaron frente a la Alcaldía Tecleña, asegurando que se trata de despidos injustificados. Nosotros lo que le pedimos al señor Roberto de Aguzón, de que reincorpore a los compañeros de no ser así, nosotros los vamos a reunir acá y de hecho vamos a tomar acciones de hecho. Además dijeron que se ha contratado a otras personas en sus puestos de trabajo y que están preocupados por el pago de sus indemnizaciones. No entendemos por qué todas esas plazas que han sido cesadas, ya hay gente ahí trabajando en nuestro puesto de trabajo. Cuando la ley establece que es su presión de plaza, pues esa plaza ya no va a existir. Hay un segmento, el último segmento que ha despedido anda alrededor de 122. Indemnización, si es una cesación por su presión de plaza deben estar indemnizados. Concejales del FMLN apoyaron la acción, asegurando que no se notificó de forma correcta y que se han generado muchas dudas. Existen personas que asumen estar cesadas, que no se les ha notificado en debida forma. Sin embargo, funcionarios de la comuna explicaron que la decisión se tomó en base a una evaluación de desempeño. Nosotros como técnicos lo que hacemos es traerle la evaluación, que incluso no la hacemos nosotros, sino que la hace cada jefe de área. Pero si se ha presentado al consejo, se trajo. Dicen que todo se hizo apegado a la ley, que se pagarán las indemnizaciones y se creará una comisión especial. La supresión de plaza está contemplada en el artículo 53 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, que es la que rige a todos los municipios del país a los 262 desde el 1 de enero del año 2007. Los trabajadores aceptaron escuchar las propuestas, pero no descartan tomar otras medidas legales. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.